Hola amigos los canarios, hola mi youtube, que tal, como esta, esperen que bien, como tienen, pues mira, ve si lo ve bien, una agujita, desinfectada, le hemos cogido, le hemos metido, le hemos metido en el col, esto está completamente desinfectado, caseramente, si venís para acá, para que iréis, para que queréis, pues mira para acá, venís, lo vamos a hacer, dos en uno, mirad, aquí tenemos lo que es, un parito, y mirad, esta es una Martí, esta es la campeona del mundo, por cierto, Martí a la blanca, y mirad lo que tenemos por aquí, mirad, un pichoncillo, lo veis que está inflado, lo veis o no, a ver si lo veis bien, lo veis la inflación que tiene, lo veis que está inflado, con lo cual la para le rechaza, como quita esto, primero, hacedlo si estáis preparados, es decir, si os veis que os veis preparados, al veterinario, porque eso se ve esto, pues esto es muy fácil, porque la mollada del buche, fermenta, fermenta, y crea un gas, que es este, como se quita, pues mirad, esto no lo hace, no le pasa absolutamente nada, mirad, ni se muere, ni nada, mirad, cogemos, la búho desinfectar, y un poquito por la parte de atrás, no por la parte de la parte delante, ahí, vamos a quedar la búho aquí dentro, ahora la quito, ¿vale? ahí, cogemos ahora, y le apretamos el buche, la mollea, el buche, y por ahí, por el aire, le quitamos el aire, y puede comer, no hace nada, pero tiene que hacer una pequeña incisión, que salga todo, 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 ahí, que le quite como si fuera un globo, quitarle el aire por el lado que hemos pinchado, ahí, ¿lo ves? mirad, de aquí nos queda, ¿lo ves? nos queda el pichón, sin aire, y completamente arreglado, ya lo veréis ustedes, como va creciendo poco a poco, ¿lo ves? le hemos quitado lo que es, el saco aéreo que tenía, ¿lo ves? ya no lo tiene, y por así se cura, vamos a ver, de la agujita, y este, si no pasa nada, este lo vamos a sacar, esta de aquí, que están naciendo los cerdes 5, ¿ves? mirad por aquí, ya aprovechando, con un pichón, y no me gusta, porque es una muy buena para, vamos a ponerlo, y aquí tenemos el pichón, ya que lo tenemos, que está cortado, me están llamando, esto de aquí, vamos a aprovechar, y vamos a meterlo en esta mirada, ¿por qué? porque es lo único que es marci puro, ¿lo ves? y aquí aprovechamos la mirada, ¿lo ves? que está aquí, además le están dando de comer, lo veamos, ya vamos a aprovechar, lo veamos, aquí fuera, que están para mirarlo ya, y este le pongo yo al mirar, fuera, para saber que le queda quitado, o la mirada, que aprovechamos esta para, aprovechamos esta gran para, que se ve por aquí, ahorita venido, aprovechamos esta gran para que tenemos aquí, que es una marfil, amarillo a la blanca, marfil, una hembra, que es campeona del mundo, le vamos a meter, pues, un amarillo, un amarillo, le vamos a meter un amarillo en condiciones como Dios manda, ¡Bueno, vamos a meter! Pues, como le voy a meter, este de aquí, este de aquí, este de aquí, que es un buen padre, mirad esto, un intenso, está bien está bien y lo veamos ahí para que pise veamos de marzo y mira que parejita de amarillo a la blanca señores muchas gracias por estar ahí todo lo que te haga falta la tienda de canario.com para cualquier duda cualquier cosa llámanos y te solucionamos casi el 99,9% de los problemas muchas gracias y hasta otra vez en los canarios hasta otro youtube les saludo y hasta el próximo vídeo